Están muy callados, que pedo Grito mexicano Ya llegan mis chamancos Los infamosos del barrio Las enseñotas del éxito Ya llegan todos mis chamancos Son Rayo de Castillo para Emilio Bravo El Terco El Sombrero y el Sey Tuvo que venir famoso Para que vengan a apoyar a la comanda Que los chamancos se pasó, verdad hijos de mi amor Los enseñotas del éxito Príncipe Honra Ahora si Vamos a pasarla hoy De poca madre Así es que, buenas palabras Más música, esta noche Venimos a bailar Dice el caballo La cámara chambera Y chamacos, niños, manos Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche empieza la música Allá atrás Queremos ver la pista Allá en esta noche Venga 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 DMV Todos a mi chamacos Soy Niños Malos 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 DMV Mi chamacos Chemo Un chingo de cumbalasos Agüe Cumbalo Júlio Tal Santamén Corotango San C Guapa San Antonio ¡Venga! ¡Venga, dice! 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 ¡Venga, dice!